El gerente se fue de vaca y ha estallado una locura de precios. Microondas Prestige a $49.98. MP3 Player Axis de 1 GB a $27.98. Notebook Compact a $729.98. Aire acondicionado Splits and K a $238. Televisor Panasonic de 21 pulgadas a $139.98. Lavadora Whirlpool de 24 libras a $419. Ven a Rodelag. ¡Hay precios de locura! Hotel Montreal es su mejor opción en el centro bancario, comercial y de entretenimiento de la ciudad de Panamá. Habitaciones dobles, triples y familiares. Piscina, bar, restaurante, seguridad las 24 horas. Con amplio estacionamiento, teléfono 263-4422. Vía España, La Cresta. Email Montreal arroba cableonda.net. Los invitamos a compartir nuestra hospitalidad genuina. Café Ruiz, líder en importación. Café Ruiz, la excelencia en café.